Bienvenidos a Top 10 TV. En este video exploraremos secretos y curiosidades sobre una selección personal que hicimos, acerca de 10 animales letalmente venenosos, de los que debemos conocer. No olviden suscribirse para no perderse ni un solo instante de descubrimiento, dale like al video y compártelo con amigos y familiares para que todos puedan unirse a esta comunidad de Top 10. ¡Comencemos! En las profundidades de la selva, la rana dorada venenosa, exhibe su deslumbrante apariencia. Originaria de las selvas tropicales de Colombia, esta rana se alimenta de pequeños insectos y arácnidos. Sus colores vibrantes, que varían entre amarillo, naranja y verde brillante, son una advertencia para los depredadores. Su veneno, uno de los más potentes conocidos en el reino animal, contiene alcaloides que pueden causar parálisis e incluso la muerte en minutos. Sorprendentemente, en cautiverio, su toxicidad disminuye debido a su dieta, en el hábitat controlado. Esta especie puede vivir hasta 15 años, en su entorno natural. En las aguas aladas, la serpiente marina reina como cazadora. Distribuida en aguas del océano Indo-Pacífico, esta serpiente se alimenta principalmente de peces y pequeños invertebrados. Su veneno neurotóxico, es excepcionalmente potente, y a pesar de su agresividad en el océano. Su veneno es menos letal para los humanos, debido a la dificultad de inyectar una cantidad significativa. Puede vivir hasta 10 años, en su entorno marino. Entre las olas, la avispa de mar despliega una danza mortífera, originaria de las aguas australianas. Este organismo gelatinoso es carnívoro, alimentándose de peces y pequeños invertebrados. Su veneno es tan potente que puede causar parálisis en el sistema nervioso, llevando al fallo cardíaco en minutos. Su camuflaje transparente, la hace casi invisible en el agua. A pesar de su peligro, la investigación sobre su veneno, ha llevado al desarrollo de tratamientos médicos. Su vida en el mar, es relativamente corta. Solo alrededor de 6 meses. Camuflado en los arrecifes, el pez piedra, acecha con su aspecto rocoso. Originario de las aguas del océano indopacífico, este pez carnívoro, se alimenta de otros peces, y pequeños crustáceos. Su aleta dorsal, esconde espinas venenosas que pueden inyectar un veneno altamente doloroso, y, en casos graves, letal. Su camuflaje lo ayuda a emboscar a sus presas, y a defenderse de depredadores. Su esperanza de vida en la naturaleza, es de alrededor de 10 a 15 años. Entre los corales, el pulpo de anillos azules, destaca por sus colores hipnotizantes. Originario de las aguas del Indo-Pacífico, este pulpo se alimenta de pequeños cangrejos, y crustáceos. A pesar de su tamaño pequeño, su veneno contiene tetrodotoxina. Que bloquea las señales nerviosas, y puede llevar a la parálisis, y la muerte en minutos. Su aspecto aparentemente frágil, se transforma cuando muestra sus anillos azules brillantes como advertencia. Puede vivir alrededor de dos años, en su hábitat natural. Dejamos el mar para adentrarnos en las sabanas africanas, donde la mamba negra acecha. Esta serpiente se alimenta principalmente de aves, y pequeños mamíferos. Su veneno altamente neurotóxico, ataca el sistema nervioso, causando parálisis, y muerte en horas, si no se trata. A pesar de su letalidad, rara vez ataca a los humanos, a menos que se sienta amenazada. Puede vivir alrededor de 11 años, en la naturaleza. En los rincones oscuros, la viuda negra teje su telaraña mortal. Originaria de varias partes del mundo, esta araña se alimenta de insectos que quedan atrapados en su telaraña. Su veneno neurotóxico, ataca el sistema nervioso, y, aunque rara vez mortal, puede causar dolor intenso, y malestar. Las hembras, son conocidas por devorar a los machos, después del apareamiento. Su esperanza de vida, es de alrededor de 1 a 3 años. En lugares oscuros y escondidos, la araña reclusa parda espera. Se alimenta principalmente de otros insectos, y su veneno necrotizante puede causar una degradación de los tejidos en el área de la mordedura, dejando cicatrices. Su camuflaje, y hábitos nocturnos, la hacen difícil de detectar. Puede vivir alrededor de 2 a 3 años. En los rincones más secos, el escorpión acecha en las sombras. Estos arácnidos se alimentan de insectos, y otros invertebrados. Su veneno varía en toxicidad, pero puede causar dolor intenso, y en casos graves, parálisis, y la muerte. Su exoesqueleto resistente, y sus pinzas adaptadas para agarrar presas, son características notables. Su longevidad varía según la especie, con algunos viviendo hasta 25 años. Volvemos a las vastas tierras de Australia, donde la serpiente Taipan reclama su título como la serpiente más venenosa del mundo. Se alimenta de pequeños mamíferos y aves. Su veneno altamente tóxico, ataca el sistema nervioso, y puede causar parálisis, y asfixia. A pesar de su letalidad, su naturaleza tímida hace que los encuentros con humanos sean raros. Puede vivir alrededor de 8 a 12 años en la naturaleza. Desde los océanos profundos, hasta los hábitats terrestres más desafiantes, estos 10 animales, nos recuerdan que la naturaleza, es tanto hermosa como implacable. Al explorar su mundo, aprendemos a apreciar su fragilidad y a coexistir en armonía. Gracias por acompañarnos en este viaje asombroso, a través del reino de los animales, letalmente venenosos. Si te ha cautivado este vistazo a la vida en los océanos, y más allá, te invitamos a suscribirte a Top10 para descubrir más maravillas de la naturaleza. No olvides dejar tu me gusta, y compartir este video con amigos y familiares para seguir explorando juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!